Hola chicas, el día de hoy les traigo otra opción de cómo ustedes pueden hacer estas capas en la parte de enfrente que se miran súper padres, súper bonitas, además le dan un toque completamente diferente a lo que sería su cabello. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es sacar una división de la parte de enfrente de nuestra cabecita. Si ustedes se sienten más seguras, siempre sujeten la parte de atrás, así es como les tiene que estar quedando, como un tipo triángulo. Y siempre asegúrense de perfeccionar lo mejor posible. Ahora, en este punto ustedes pueden utilizar agua o lo pueden hacer completamente seco, pero para esta técnica sí les recomiendo que mojen su cabellito para que obviamente se pueda sostener. Porque vamos a estar pasando a cruzar lo que serían los mechones, uno al lado contrario del otro. Eso nos va a estar dando ese efecto tan bonito en capas que se está usando ahorita demasiado. Así que bueno, vamos a estar utilizando también unas buenas tijeras. Asegúrense de tener unas tijeras profesionales para que de esa manera, obviamente al cortar el cabello, resbale súper bonito y no se les atore y no les vaya a quedar así medio mordido. Aquí pueden mirar el tipo ángulo que me quedó. De la misma forma vamos a estar pasando hacia el lado contrario. Ahora, les recomiendo muchísimo que siempre vayan y corten sus capas. Su primer capa, ya sea por debajo del labio o por debajo de la nariz, nunca vayan más arriba ya que después a la hora de amarrarlo, a la hora de quererse hacer una cola de caballo o cualquier cosa, obviamente va a ser un poquito más difícil porque van a tener sí o sí que utilizar, o sea, ya sea spray, mousse, gel, algo para sostener el cabello que no se les va a estar zafando. En este punto vamos a estar pasando a perfeccionar cualquier cosita. Si sienten que les queda un ladito más grandecito que el otro, solamente pasen y corten lo necesario. Ahora, aquí en este punto también pueden hacer un poquito de degrafilado, es decir, quitar un poquito de volumen de lo que sería la parte del frente para que obviamente a la hora de peinar este copete, estos flequillos, se miren con mucho más movimiento y no se miren tan pesados, tan pronunciados. Así que bueno, miren, aquí es el resultado final. Si les gustaron este tipo de vídeos, por favor déjenme saber en los comentarios. Ahora, lo que voy a estar pasando a hacer es a secarlo usando mi cepillo de Revlon que lo compré por Amazon. Lo pueden encontrar en COPE, lo pueden encontrar en Walmart, lo pueden encontrar en muchos lugares. Este es el grueso, lo cual no me gusta demasiado, chicas, pero es lo que tengo, es lo que voy a estar utilizando. Hay unos mucho más graditos que sienten que van perfectos, sobre todo para la parte del frente de lo que sería este corte. Así que bueno, nada, muchas gracias. Ayúdenme compartiendo, déjenme en su comentario y síganme para más vídeos de maquillajes, uñas, peinados y cortes de cabello. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.